Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aficionados de la alianza se unieron en oración para poder derrotar al faz de la gran final del fútbol. Los aficionados de la alianza deseaban tanto ganar la final que hasta se pusieron a orar. En medio del pleito que estaba pasando a las afueras del estadio Cuscatlán. Yo creo que a estos sujetos no les interesó si la policía los estaba capturando. Seguían en oración para poder ganarle al equipo rival. Pero lamentablemente quedaron uno a uno y les ganó el faz de nada sirvieron sus oraciones. Se fueron a los penales y el equipo ganador fue el faz de Santa Ana. Estoy encontrando imágenes de personas que quieren que sigan este ejemplo. Y no anden haciendo lo que hicieron en la final de este partido. Porque hasta el presidente Nayib Bukele estuvo presente en la final. No estoy seguro si estas imágenes sean verdaderas. Pero me imagino que el presidente Nayib Bukele mira estos partidos porque nació en San Salvador. Según información que encontré el presidente Nayib Bukele también es aficionado al fútbol. Su equipo favorito es de la alianza FC de la capital salvadoreña. De todas maneras quedaron en segundo lugar. Hicieron un gran esfuerzo llegando a la final. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.